¡Báilalo, palito! ¡Tema romántico de la noche! ¡No, no, no! ¡Má, má, 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 máster boy! ¡Sancuaza, pulmo! ¡Galón, saca, gallo! ¡Para mi hermosa Pupsi! ¡Perdón, la gente de Puebla, Capitán! ¡Trancota, marífona! ¡Han sido un máster boy! ¡Para Goku! ¡Ise parables, breve! ¡Yo solo busqué y tú amabas! ¡Corazón! ¡Llena los de besos, caricias y mucho amor! ¡Hoy te miras, gente, con risa, no me mientes! ¡Vamos a llenar ese espacio! ¡Por qué pasó! ¡Vamos a iniciar a hablar! Mis ojos se apagaron ¡No brillan! ¡Ya no es como ayer! ¡Má, má, 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 máster boy! ¡Ven! Tus besos ya ¡Aven a miel! ¡Sie! ¡Los telesones! ¡Frio en tu piel! ¡Ven! 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 ¡Más diferente! ¡Es diferente! ¡Habla diferente! ¡Y corazón! ¡Más derramada! ¡Ven! ¡Miga! ¡Ven! 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 A veces me mató en tristes, las coles, no regresas a ser, porque te han recordado el ayer. Tu corazón no ha ganado, se ha ganado, no probarás tu nieve. Hoy te marchas, hoy te alejas, ya no digas nada, regresas a ser, porque te han recordado el ayer. Señor Alfredo Vélez, siempre te voy a apoyar, tocando en el bolso, sabor rosita, de pequeña viene. Yo solo busqué, y tu amaras, en mi corazón. No llenarte de caricias, mucho amor. Hoy te miras, de tu sonrisa, no me mientes, ¿qué pasó? El famoso Ayocote. El famoso Ayocote. El famoso Ayocote. Y ya, ya no es como ayer. Tus personas ya no saben, ya siento un frío en tu piel. Hoy te miras diferente, habla fulsa, habla diferente, rompeme el corazón. Tú, lo oscuro. La producción es el chino. Han sido un masterboy. Ya le di una jarrotera. Que se escuche el perro Que matan Y te estoy Con él Que le regresas La pequeña Lucía Puro Más de Món Organización de Madres de Clasco Carro Tablón de Nardilla Se han cerrado Todos los desmadres Muy bien Allá nos vemos Hoy Hoy te alejas Ya no digas nada Báser voy Besas con Con Cacu Todo gratis Solo buscaba Llamarás Maracas, Muñecos, Rebeldes Para Rosco, Torres, Gemelas Mis chicas de corazón Como están Para Pequeño Gris Masterboy Báilalo, Báilalo 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 Má, 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 máster Palabras me matan, son tristes Rezas con él Que te arrepenturé Para mi canal Pikachu Recoche Calaverita Coyote Dara Maluma Chapoacito Por rico muere el nivel No probaré H Chico Bomba David Sergio Gustavito Cruzito Para patitos crappy Para el bebé Hoy te alejas Mucho yo ni chapa chicle No digas nada Para que chicas que faltó Estás con tu güey Para que mando al bolsa La dos aguante pulso Pantoloblos El niño Masterboy Échale mi chico Pobres tatolitos Masterboy Masterboy En su corazón Los managers Son los managers Agoniza Frurrido Masterboy Son los managers El internacional No, no, no Masterboy No, no, no 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 Gracias.